Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en este día martes 20 de octubre para nuestra clase de Historia. Recuerden que hicimos un cambio en el horario y ahora los martes tenemos Historia y los miércoles Matemáticas. Hoy hablaremos sobre los inmigrantes en Chile. ¿Habían escuchado esa palabra? Y vamos a conocer algo sobre sus aportes. Recuerden que estamos hablando de eso en este tiempo. Y miren, aquí les dejo una imagen de referencia de qué se tratará. Parece que estas personas son de otro lugar, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema y lo haremos primero recordando qué es lo que hemos visto en la clase anterior. Luego te voy a presentar el objetivo de la clase para luego continuar con este tema de la inmigración y mostrarte finalmente lo que tú debes hacer hoy día. Bien, como te decía, recordemos un poquito. La clase pasada yo te presenté esta imagen con estas preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué piensas sobre lo que ves? ¿Y qué pregunta te haces? Y yo creo que hoy día ha cambiado un poco lo que puedes ver, lo que piensas y las preguntas que te haces. Porque la clase pasada aprendimos que en esta imagen podíamos ver, y no solo en esta, sino que revisamos otras, podíamos ver una mezcla de culturas. Por este lado, ¿cierto? Teníamos una persona española de piel blanca. Por acá teníamos una persona indígena originaria del lugar donde probablemente estaba este español, con su piel también más oscura y incluso otros vestimentas. Y por otro lado tenemos a un bebé que probablemente nació de esta pareja. Y ese bebé tiene un nombre también. Obviamente es un nombre de pila, digamos, pero también recibía un nombre que lo caracteriza. Y lo vamos a ver y recordar a continuación. Bueno, dijimos que ser mestizo o el mestizaje era como una mezcla. Y en este caso la mezcla se daba entre indígenas o las personas de los pueblos originarios y los españoles que llegaron a América. Al haber relación y mezcla entre estas dos culturas, se producían, o sea, nos encontrábamos, ¿cierto?, con los mestizos. Y dijimos que el mestizaje era el proceso en el que se mezclaran tradiciones y costumbres de las culturas indígenas y españolas. Y a los hijos nacidos de padres españoles y madres indígenas se les llamaba mestizo. Bien. Y hoy día tenemos otro objetivo, también relacionado con lo que ha pasado en el pasado, que es reconocer la influencia y aportes de inmigrantes a nuestro país. Para eso vamos a tener que saber, antes de saber cuál fue la influencia y aportes, vamos a tener que conocer qué es un inmigrante. Y aquí tenemos una foto familiar. Pero parece que no se ve... Bueno, se ve antigua esta foto, ¿cierto? Y además pareciera ser una familia de otro lugar. Vamos a ir viendo. Otra vez te propongo el veo-veo. Vamos pensando. Bien. ¿Qué ves? Aquí vemos, ¿cierto? Un niño. Está sentado. Nombra las cosas que ves. Tiene unas maletas, ¿verdad? Hay una ropa por ahí. ¿Qué piensas sobre lo que viste? Yo, por ejemplo, pienso en que ese niño está un poco solo. Y aquí tiene muchas cosas para estar solo. ¿Habrá venido con su familia? Me pregunto. ¿Estará de viaje? ¿O estará llegando a algún lugar? Me pregunto todas estas cosas. Te vamos a responder más adelante. Bien. Te decía que para poder entender los aportes y influencias de los inmigrantes, primero debemos saber lo que es un inmigrante. Y te quiero contar que emigrar tiene que ver con la acción, y aquí te tengo un mapa de nuestro, un planisferio, ¿cierto? De todo nuestro planeta, de un lugar a otro. Es desplazarse de un lugar a otro. Y los inmigrantes son aquellos que dejan su país de donde nacen y viven en otro. En este caso, niños, en Chile, hace muchos años atrás, se produjo una fuerte inmigración de distintos personas de otros países, principalmente de Europa y también un poco de Oriente. Y fíjense que ellos viajaban a América y particularmente a Chile llegaron de muchos países como Inglaterra, como Alemania, llegaron de Croacia a nuestro país. Eso es migrar, es salir de su tierra y ir a otro lugar. Ir a vivir a otro lugar. Hoy en día los inmigrantes han cambiado un poco. Tenemos otros inmigrantes, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Miren, miramos dónde llegaron estos inmigrantes de Europa y otros lugares más cerca. Aquí te puedo mostrar que algunos de los destinos de nuestros inmigrantes o migrantes se ubicaron, ¿cierto?, en distintos lugares de nuestro país y realizaron diferentes actividades. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que Chile se divide en zonas, zona norte, centro, sur y austral, o sur austral, ¿cierto? Y que esta clasificación también nos ayuda a identificar distintas características en el paisaje. Sabemos que en el norte hace calor, que en el sur hace frío, que la parte central es un poco, hay calor y hay frío. Y las personas que iban llegando se iban ubicando y teniendo algunas actividades. Por ejemplo, en el norte llegaron los ingleses, donde trabajaron en minería, comercio y finanzas. Aquí, por ejemplo, una actividad minera, en Iquique. En el centro de nuestro país aterrizaron italianos, árabes e ingleses, que también se dedicaron al comercio y a la industria y finanzas. Por otro lado, tenemos en el sur a los alemanes y suizos, que trabajaron en la industria, en la ganadería, crianza, ciertos animales, y el comercio. Y por último, al sur llegaron croatas y belgas, que también trabajaron en el comercio, la industria y la ganadería. Sin duda no fueron las únicas actividades que hicieron, pero fueron las más relevantes. En casa puedes comentar, ¿por qué crees que los trabajos eran distintos en cada zona? Se debe a algunas razones que nosotros ya hemos conocido. ¿Y por qué crees que estas personas migraron en el pasado? ¿Por qué viajaron hacia acá? ¿Por qué se salieron de su tierra natal, de su pueblo de origen, y se vinieron a otro lugar? ¿Crees que estos aportes como la minería, el comercio, la industria y la ganadería habrán sido ayuda a nuestro desarrollo? Comenten en casa. Bien, te quiero mostrar cómo aportaron un poco más específicamente estos pueblos en el pasado. Como te decía, llegaron ingleses, alemanes, árabes, croatas e italianos. Y cada uno de ellos trajo distintos aportes. En el caso de los ingleses, por ejemplo, una de las cosas que trajeron fueron equipos de fútbol, fundaron equipos de fútbol, que están ubicados principalmente en la zona central del país. Como, por ejemplo, Santiago Wonders y Everton. Fundaron entonces estos equipos de fútbol. También instauraron algunas de sus costumbres, como era la hora del té. Claro que nosotros ya no la tomamos tal como una hora de té, que es un tecito con galletas, sino que agregamos algunos elementos, como por ejemplo el pancito, ponerle alguna cosa más al pan, y ya lo convertimos en algo que nosotros hoy día llamamos la once. ¿Sí o no? A lo mejor en tu casa no toman once y le cenan. Ahí también pueden conversarlo en casa. En el caso de los alemanes, trajeron recetas y comidas. Por ejemplo, los kuchen. El kuchen, ustedes seguramente lo han probado en algún momento. Y también la arquitectura, que más o menos era así. Ustedes lo pueden ver con más claridad en la página 111. En Inglaterra, perdón, en Alemania. Y trataron de replicarla también en el sur de Chile. Esto sí fue adaptado a las características de la zona donde ellos llegaron, que fue el sur, y aprovecharon los recursos que ahí habían, principalmente forestales, que pudieron obtener, ¿cierto? Mucha madera para hacer estas construcciones. En el caso de los árabes, aportaron con fábricas de ropa y tienda. Y trabajaron mucho en el comercio. Y se asentaron principalmente en Santiago. Por otro lado, miren, ustedes conocen a esta animadora, Tonka Tomisi. Ella es de ascendencia croata. Y los croatas también estuvieron en el sur de Chile. Y nos dejaron muchos nombres y apellidos en esa zona también. Por otro lado, los italianos se dedicaron a la industria de alimentos. Y hoy, uno de los alimentos, yo creo que pertenecen a la dieta de casi todos los chilenos, son las pastas. Ahí conocemos empresas como Carosi y Luquini. Bien, te voy a mostrar unos videos bien cortitos sobre estos inmigrantes. Una necesidad. Poblar el sur del país. Comisionados por el gobierno, Bernardo Filippi y Vicente Pérez Rosales organizan la colonización. 95 alemanes viajarán a una nueva patria. Procedentes de Amorto, llegan los colonos. En su representación, Carlos Advanter dijo que serán chilenos honrados y laboriosos. En pocos años, miles se instalarán en el sur. Con gran iniciativa, los colonos abren caminos, limpian bosques, construyen ciudades y crean prósperas industrias. Su presencia marcará a Chile para siempre. Bien, ahí teníamos la llegada de alemanes, pero tenemos... Palestinos, sirios y libaneses huyen de sus tierras. Cientos de árabes viajan a Chile escapando de la persecución del imperio turco otomano. Encontrarán un segundo hogar. Llamados despectiva y erróneamente turcos, sus andanzas serán por las pampas salitreras y las ciudades del norte. Pronto instalarán sus baratillos y bazares en todo el país. Serán prósperos. Inauguran negocios familiares, industrias textiles, incursionan en la banca, la minería y la política. La mayor colonia palestina en el mundo. Bien, ahí teníamos entonces a los árabes. Y ahora te presento a los croatas. Una arriesgada puesta en un país americano. Ay, perdón, perdón, perdón. Acá está mal. Espérenme, espérenme. ¡Ah! Ya, ahora sí. A ver, iba por aquí, más o menos. ¿Veis? Una arriesgada puesta en un país americano. Miles de croatas llegan al país atraídos por el salitre del norte y los yacimientos de oro encontrados en el extremo austral. Su osadía exigirá trabajo y esfuerzo. Sin invitaciones... ...y acuerdos estatales que protejan su permanencia, los croatas se abren espacio principalmente en Antofagasta y Punta Arenas. Bien, ahí estaban los croatas. Y por último te muestro un resumen de los italianos. Escapando de la miseria. 88 familias campesinas de Italia se embarcan a Chile. El gobierno promete entregarle 63 mil hectáreas para formar la colonia Nueva Italia. Pero la promesa está lejos de cumplirse. En lugar de campos fértiles, casas y animales, los italianos encontraron tierras inhóspitas y escasamente cultivables. Crece la desesperación. Meses de hacinamiento en calpones y grandes sacrificios para subsistir hacen que el lugar sea bautizado el Calvario. Pero muchos resistirán en la Araucanía. Con la presencia del presidente Pedro Montt se inaugura Capitán Pastene en honor al primer italiano que llegó a Chile. Bien. Ahí pudimos ver entonces cómo fue esta llegada de inmigrantes, ¿cierto?, a nuestro país. No fue tan fácil, parece. Hubo mucho que trabajar y también algunas decepciones porque se habían hecho algunas ilusiones respecto a lo que iban a encontrar y parece que no fue tan cual como lo pensaron. Pero muchos de ellos se quedaron y fueron prósperos y les fue bastante bien. Y les ha ido bien hasta el día de hoy. Bien. Y para especificar aún un poquito más, te muestro algunos destacados aportes de inmigrantes en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en Política y Educación al señor Andrés Bello. Él nació en Venezuela y aportó con sus conocimientos en Derecho, Política y Educación y estuvo a cargo, ¿cierto?, de la Universidad de Chile que está en Santiago. Por otro lado, llegó una persona llamada Guillermina von Kaffler y ella vino desde Austria para formar a las primeras profesoras del país. Muy interesante. En la Escuela Superior de Santiago también ella se encontró. Fíjense que también vino una persona llamada Ann Chapman que llegó desde Estados Unidos para investigar a los pueblos originarios de la zona australia. Y ahí ella se encontró, ¿cierto?, en terreno, investigando sobre las raíces de nuestro país, los pueblos originarios. Interesante, ¿no? Y así como ellos, han llegado muchas personas a aportar a nuestra tierra. Te dejo un pequeño video y luego, justamente en relación a esto, te voy a explicar la tarea que tendrás que hacer. Acogidos en la naciente república. ¡Ay! Ya me equivoqué otra vez, chiquillo. Otra vez. Aquí sí. Acogidos en la naciente república. Llegan al país ilustres científicos e intelectuales. Algunos son contratados por el gobierno. Otros llegan escapando de problemas políticos en sus países. Grandes maestros extranjeros. Pintores, científicos, naturalistas, peoros. Médicos, abogados. Así fue el aporte y el ingreso de muchas personas que llegaron desde fuera, desde otro lugar y migraron, ¿cierto? Salieron de su tierra natal a nuestro país. Muy interesante, ¿no? Bien, y ustedes hoy día, bueno, antes de explicarles lo que van a hacer, les ayudo a reflexionar. Bueno, hace muchos años, distintas comunidades de inmigrantes, como los alemanes y ortólogos ingleses, llegaron a Chile. Cada una es un aporte a la diversidad cultural del país. No somos todos iguales, por lo tanto, cada uno muestra un espacio diferente, un punto diferente que trae también de sus culturas y nos hace diversos como país. Eso, ingleses, alemanes, italianos, árabes, croatas y otros, llegaron a estas tierras con sus costumbres y las compartieron juntos con sus conocimientos y también se adaptaron a las condiciones entregadas por las zonas a las que se asentaron. Los que llegaron al norte seguramente se tuvieron que acostumbrar o, claro, acostumbrar al calor. Los que llegaron al sur, al frío, a hacer a lo mejor algunos cambios en su alimentación, en sus viviendas. Ellos también se tuvieron que adaptar, ¿cierto? a las condiciones que entregaban las zonas que habitaron. Bien, y respecto de estos aportes de inmigrantes, te voy a pedir que completes la guía número 3, que es una ficha pequeña, como la mitad de una hoja, donde te entrego esta indicación. Vas a completar esta ficha con el nombre de algún inmigrante del pasado. Puedes apoyarte con los que están en la página 114 o buscar alguno de los nombres de los que aparecen aquí, que también están en la página 115. Ahí está, por ejemplo, Claudio Gai, Guillermo Wellwright, Lady Florence Dixie, Marianne North, Douglas Tompkins, Karen Connolly, Radulfo Filipe, Ignacio Domeico, Andrés Bello, Guillermina van Klaffberg, Ana Chakma. Y puede que ustedes encuentren otro. Bien, lo que vas a hacer entonces es completar el nombre, el país de origen, si era de Alemania, Inglaterra, de dónde era, y cuál fue su aporte para Chile. Y pueden hacer un dibujo o pegar una imagen de él. Y esta ficha va pegada en tu cuaderno de historia. Y por último, te invito a comentar en familia, si tú fueras inmigrante, ¿qué buscarías en otro país? ¿Y dónde te irías? Interesante pregunta, ¿eh? Bueno, yo no sé si me iría de Chile, me gusta harto mi país, encuentro que es muy hermoso y que tiene tanta variedad y tanta cultura y tantas oportunidades que me gusta bastante. Pero de repente también me gustaría viajar y tal vez iría a Estados Unidos o me iría, me gusta Italia, no lo sé. Bien, a ver, ustedes también comenten en casa si fueran a otro país, ¿dónde iría y por qué? Les dejo un abrazo y que tengan una muy buena tarde y puedan terminar su tareita. Adiós.